Música Hola muchachos, para dar unas indicaciones aquí rapidita Primero gracias a todos por la convocatoria y por asistir Y bueno, la ruta es la siguiente, vamos a salir por aquí Vamos a hacer esta vía controlada, vamos a ir suave en esta vía Hasta llegar a lo que viene siendo Santa Mónica En el primer semáforo de las Mercedes Ahí vamos a agarrar mano derecha por donde está la bomba Luego de llegar a la próxima esquina, antes de llegar a la iglesia Mano izquierda, no vamos a subir por donde está la subida hacia la embajada americana Sino que vamos a agarrar el camino izquierdo Este camino es prácticamente solo, es una vía alterna Sin embargo vamos a tener, estar presente de que puede pasar algún carro Entonces para ir también con precaución Es doble vía Exacto, es doble vía Y ya arrancamos, son aproximadamente 13 kilómetros Tenemos unos 3 kilómetros de llanos relativos Hasta el comienzo de las Mercedes Donde vamos a empezar a correr ¡Suscríbete! 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 Con especial número uno lo dan nuestros suscriptores Me da muy agradecido a todos Los que فيEN el canal Y bueno, es una manera de acelerar junto a muchos Que rueden conmigo y todos los días estamos en la calle Así que a isipular ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!